Hola, mi nombre es Diego Bermeo, soy guardaparque, fotógrafo y gestor cultural en la provincia de Galápagos. Actualmente estamos promoviendo el desarrollo de talleres y actividades artísticas con el fin de concienciar acerca de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en el archipiélago. Lo que pretendemos con el desarrollo de estos talleres es concienciar a los jóvenes para que se empoderen con los objetivos de desarrollo sostenible que estableció la ONU hace años atrás y que se han venido desarrollando un conjunto de actividades aquí en el archipiélago. Por eso es importante que puedas aportar de alguna manera con el proyecto porque tu aporte permite que jóvenes de la comunidad puedan desarrollar sus capacidades a través del arte de la fotografía, actividades educativas que motivan comportamientos idóneos en la provincia y nos ayudan a crear un Galápagos mejor.